Todos los días recibo comentarios de personas que dicen que yo soy un ludópata y que incito a la ludopatía porque subo juegos de casinos, cómo ganar en la ruleta, cómo ganar en el blackjack, cómo ganar en el póker y que yo pinto todo de manera muy bonita y que no hablo de todos los afectos peligrosos que estos juegos pueden tener. Por eso es que la gente dice que yo soy un ludópata y que necesito ayuda. ¿Cómo ven amigos? Esto es lo que dicen, pero ¿qué creen? Ese tipo de personas que hacen esos comentarios son como aquellas personas que ven que una persona va, se toma una cerveza y dice no, 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 no hagas eso, tomas una cerveza, eres un alcohólico, ve a rehabilitarte. Así es como yo siento amigos y estoy seguro que esas personas que me dicen esto pues piensan que por apostar una vez o que por jugar ya somos un ludópata y que por tener un vídeo y un canal que hable de estos juegos pues ya estoy incitando a la ludopatía. ¿Pero qué creen? Hoy me voy a defender y voy a decir por qué yo no incito a nada de esto. Yo sé que el problema de la ludopatía es muy grave y por eso es que yo con estos vídeos pretendo eliminar un poquito esa enfermedad. Por eso es que yo en el póker enseño o doy algunos consejos que ustedes les puedan ayudar para que así no pierdan tanto dinero. Lo mismo sucede en el blackjack y en la ruleta. Además de enseñar estos pequeños trucos o consejos o métodos para ganar pues también siempre en cada vídeo, en comentarios y en mis redes sociales soy muy firme con la idea que tengo con este canal. Con este canal lo que pretendo comunicar y que muchos de ustedes ya han comprendido es que el casino no se tiene que ver como un negocio sino que solo se tiene que ver como una diversión. Ahora, hay muchas personas que después de escuchar esto se ríen y se burlan porque ellos creen que pues no, ¿cómo vas a ir al casino a divertirte? Al casino se va a ganar. Y aquí es donde yo les digo ¿qué crees? Mi intención no es ganar, mi intención es divertirme. Y ellos me responden, ah, o sea que vas ahí a tirar tu dinero. Yo les digo no, tú cuando vas al cine, cuando vas a un parque de diversiones pagas por diversión, pagas por entretenimiento. Eso mismo hago yo cuando voy al casino. Yo gasto un poco de dinero y a mí me da adrenalina y siento padre jugar. Y al final sin importar si salgo ganando o si salgo perdiendo pues me voy muy feliz. Lo mismo pasa en el cine. Vas con alguien al cine acá, viene este caballeroso. Si te gusta la película, la ves y sales feliz. Si no te gusta, pues para eso llevas compañía, ¿no? Tal vez no la ves, pero te diviertes y sales feliz. De modo que todas las personas que opinan que solo se debe de ir al casino para ganar, pues no es así. También, aunque pierdas, puedes salir feliz. ¿Por qué? Porque nunca fuiste con el objetivo de ganar, sino que solo fuiste con el objetivo de jugar. Y cuando saliste del casino no importó si ganó o si perdiste, porque al final jugaste y eso era lo que querías. Ahora, una parte muy importante de esto y de no convertirse en un ludopata es que no debemos de ir tan seguido al casino, ¿no? Porque sí, podemos ir con el fin de divertirnos, pero vamos un día, luego otro día, luego el siguiente y al siguiente y al final terminamos yendo toda la semana. Y sin pensarlo, sin darnos cuenta, perdimos dinero que era importante. Esto debe de quedar claro, no lo deben hacer. Yo recomiendo que vayan, digamos, máximo una vez a la semana y depende mucho de cuánto dinero gasten. Yo recomiendo que sea dinero que tal vez hubieran gastado en otra situación para ustedes. De esa manera no van a perder dinero esencial que pues va a afectar su estado de vida. Yo he dicho, porque también he respondido, oye, tú ya dijiste que has ido más de 40 veces al casino y crees que no es un vicio, tú ya eres un ludópata. Y yo le respondo, oye, mira, ve, te voy a decir algo. ¿Cuántas veces has ido tú al cine en toda tu vida? Tal vez no sean 40 veces, pero estén muy cerca de esas 40 veces. Y por ir todas esas veces, ¿a poco tú ya eres un vicioso del cine? No lo creo, es lo mismo con el casino. No importa cuántas veces ya haya sido. Al final, uno mismo sabe si es un ludópata o no. Así que amigos, conociendo esto, ustedes no sientan miedo de ir a un casino, pero tomen en cuenta, eso sí, tomen en cuenta todo esto que les acabo de decir, porque en realidad sí. En realidad sí pueden ir al casino, hacerse un poquito ludópatas y esto puede afectar toda su vida. Y esto es lo que yo quiero evitar con la ayuda de estos videos, ¿vale? Así que por eso, para que no se conviertan en ludópatas, suscríbanse al canal para que así aprendan varios consejos que les van a ayudar a mejorar en todos los juegos. Y también síganme en mis redes sociales, porque ahí podemos platicar de todos estos temas. Denle like a este video para que así el canal siga creciendo y nuestra idea pueda llegar a más personas. Ya saben, yo soy Sexter, síganme en mis redes sociales. Estoy subiendo videos muy seguido, así que solo nos vemos en dos días.